Entonces, lo que necesitamos es que vuelva a estar esta guía. ¿No está la guía? ¿Ah? ¿A lo mejor? ¿A lo mejor? Alguna persona incluso habló de una segunda trancadera, porque es lo único que nos hizo sentarse. Además, la unidad que en este momento necesitamos, debe incluir a todo, aún con las sospechas que tengamos. Que somos costumistas, que somos abortistas, que somos homosexuales, que somos traficantes, que somos... Para lograr ese objetivo. No estamos formando un partido político, no estamos teniendo elecciones, ni siquiera tenemos fechas, ni es que está dispuesto por el momento a adelantar elecciones. Hay que presionar eso. A veces me voy a entender. Me parece que no debemos adelantar los tiempos. No es lo mismo una alianza, una coalición ya de cara a tomar el poder, que una unidad de toda la nación para quitarlo de encima este problema. Pero lo que yo digo es, en este momento, importa estar unidos. Unidos por la causa en la que todos estamos de acuerdo. Pongamos aparte las diferencias ahorita. Sí. Cuando venga una segunda etapa, en donde ya se trate de ir a las elecciones, entonces van a aparecer las distintas opciones políticas. Pero en un escenario nuevo, sentar al que... Sí, porque no lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos que dar de hacerlo, no lo vamos a hacer. No, 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 no lo queremos llevar para pegarle un balazo y fusilarlo por criminal de guerra. Pero están que fueron una invención extraordinaria. Lo que en este momento uno es que es que todas las fuerzas ríos del país nos unamos, en la que estamos de acuerdo. Yo creo que ahora, en la que todos estamos de acuerdo, es que esto tiene que ser un balazo. Sí, es verdad, lo voy y pongo más alto con gas. Probablemente, para no darle a él más oportunidad de que nos siga descalificando. A ver si me explico. Lo que quiero decir es, ya que nos descalificó tanto, que decía el 19 de julio, las de su vida eran monoparpistas, eran golpistas, no teníamos realidad. No, normalidad, en medio contra nosotros. Si nosotros continuáramos en un modo demasiado agresivo, confrontativo, él tendría mucho más elemento para darnos la patada. Y lo que no queremos es que no quede la patada. No porque no queramos decir la patada, sino porque queremos estar medidos. Sino porque a la hora que aquí se haga una mesa de negociación, podamos dejarla. Yo les he dicho a los de la Alianza, escriban una carta a la notaria sindicopal, que se quiere reunir con nosotros. Porque la Alianza sabe que los vivos lo creamos. Si nosotros fuimos a los que lo hicimos. Si la Alianza existe es porque nosotros lo hicimos.